Cuando la mayoría de la gente escucha hablar del concepto actitud millonaria lo primero que se les viene a la mente es el estereotipo de personas que visten a la última moda y que conducen el último modelo de automóvil cuando en realidad la mayoría de las personas que tienen una actitud millonaria visten sin pretensiones, no usan ropa de marca y no van por allí en auto de lujo la gente con actitud millonaria es aquella que tiene hambre de triunfo es aquella que tiene ganas de comerse el mundo, de estudiar lo que tenga que estudiar de hacer lo que tenga que hacer, de ir hasta donde haya que ir y de hablar con quien haya que hablar para lograr las metas las personas con actitud millonaria son aquellas dispuestas a meterse en el lodo hasta el cuello son aquellas que trabajan hasta muy tarde y comienzan desde muy temprano las personas con actitud millonaria son aquellas con un carácter muy fuerte porque saben que recibirán muchos no antes de recibir el primer sí saben que el éxito son probabilidades y que lograrlo dependerá de su capacidad de aguante la gente con actitud millonaria son personas que no necesitan hacer daño a nadie para lograr sus millones las personas con actitud millonaria son como tú o como yo que tienen muy claro lo que quieren lograr que saben muy bien a qué se quieren dedicar y no están dispuestas por nada ni por nadie a renunciar a sus sueños respetando a todo el mundo pero respetándose primero ellos la gente con actitud millonaria no necesariamente tiene ya sus millones pero está en camino de construir su propia riqueza además de serte en el mundo peroowal Gracias.